Buenos días preciosas y preciosos, bueno pues me voy a desayunar ahora, voy a preparar mi café y me voy a comer estas magdalenas que son de chocolate, mirad son de esta marca, de la marca Zendado son de chocolate, vienen envueltas individualmente y son de crema de cacao, están riquísimas, os las recomiendo muchísimo porque están la verdad realmente buenas, bueno pues voy a desayunar y luego de aquí un ratito nos vemos Buenos días preciosas, bueno ya los di antes, los buenos días, ya son las doce y media, he estado limpiando todos los espejos de la casa qué más he estado haciendo, aspirando, me hice mi cama, estoy haciendo una lavadora que estoy a punto de tenderla y nada sin parar ya sabéis, sin parar me quedan por fregar los platos, la comida más o menos la tengo hecha porque me quedaron macarrones de ayer que mi hija no los comió al final y qué más y tengo un tupper de macarrones que me sobraron, o sea que comeremos yo y mi hijo seguro y nada me estoy muriendo de cansancio por Dios, tanto correr para arriba y para abajo, si es que no se para si es que no paro, eso sí me he levantado a las 10 de esta mañana, digo voy a dormir un poquito más porque estoy súper súper cansada y hoy sí que tenía que dormir un ratito más entonces anoche me acosté además, pero bueno pronto, me parece que eran las 11 y pico me acosté y me he levantado sobre las 10 que para mí es tarde porque yo no me suelo levantar tampoco tan tarde nunca, pero bueno hoy necesitaba dormir, estar despejada, tranquila y he dormido un poquito más y nada eso, son las doce y media ya, he estado haciendo un montón de cosas, ya os digo como siempre, la casa no tiene fin, no tiene fin ya puedes empezar por una punta y después acabarás por la otra y después volverás a empezar por la otra y nunca tiene fin entonces estoy esperando que se acabe la lavadora, la voy a tender y tengo otra de color negro para hacer que ahí va mi uniforme, que lo tengo que lavar y tengo que sacar las sábanas de mi hija también, mañana hay cambio de sábanas de toda la casa y nada yo creo que estaré por aquí hoy, no haré muchas más cosas, bueno iré haciendo pero vamos que tampoco, no sé, yo he puesto la lavadora pero no la escucho y eso, ya hace un lindo día, esperad que os voy a poner el solecito que hace hace un, esperad eh ah, sí ahora esperad que no se ve mucho desde aquí ahora sí ayer llovió muchísimo, muchísimo pero hoy hace un bonito día, la verdad ya ha salido aquí una cosita, no sé qué, ah debe ser eso sí y nada, ya son porque estoy aquí y ahora corro un airecito más rico después de hacer las cosas de la casa, pues uno está pero sudando y eso pues nada, no os puedo decir nada más porque ahora mismo voy a atender la lavadora y ya os digo que voy a hacer otra que por cierto voy a poner la ropa de mi uniforme allí, porque la tengo aquí en la habitación metida en la bolsa que traje mirad mi bolsita chula esta es mi bolsita fashion y aquí tengo el uniforme y lo voy a poner allí porque si no lo pongo se me olvida después y meto toda la ropa de color en el uniforme no pongo, es que el uniforme es negro entonces lo enlago con la ropa de color obviamente lo que le voy a sacar es la chapita porque llevo la chapa con el nombre y ya más de una vez la he lavado mi marido y yo más de una vez la hemos lavado si mi marido me ha metido la ropa no se ha acordado y la hemos enlado y una vez se cayó para abajo tuvimos que ir a buscar a los patios porque si no tengo que pagar 5 euros con la chapita si se me pierde a la eje y el pantalón bueno, pues voy a seguir y luego volvemos chicas bueno, voy a hacer veis que tengo masa de hojaldre aquí masa de hojaldre y esto y atún vamos a necesitar pero bueno, de momento vamos a necesitar la masa de hojaldre porque voy a hacer unos conos para rellenarlos yo en los vlogs ya alguna vez los he hecho pero como yo sé que hay suscriptoras nuevas y todo eso pues entonces como lo iba a hacer pues lo voy a hacer para que lo veáis para la gente que seáis nuevos porque yo sé que hay gente nueva de todas maneras yo voy a tener que empezar a cargar la cámara porque como es habitual en mí no la tengo cargada vale, está redonda la masa de esta pero no pasa nada espero que no se me rompa no pasa nada esperemos que no se rompa mucho y ahora lo que voy a hacer es quitarle un poquito de aquí de los laterales y ya veréis y ya veréis lo que voy a hacer vamos a quitar un poquito aquí de los laterales para que quede más o menos cuadrada más o menos vale a ver voy a esperar un segundo bueno vamos a necesitar estos conos de metal espérate os enseño uno yo en los chinos no os recomiendo que lo compréis porque se arrobinan todos yo compré uno si se me arrobinaron mi hermana me había comprado seis lo que seis o sí seis me compró en una droguería anda que voy yo bien en una ferretería y eso sí que no se arrobinan aunque los dejen mojados no pasa absolutamente nada vale bueno pues estos os recomiendo y si los compréis de los chinos lo que tenéis que hacer es lavarlo y secarlo porque si no se os arrobinarán todos vale pues lo que necesitamos es eso también se puede hacer con papel o cartón bueno pero yo lo hago siempre con esto vale los tengo me los compré mi hermana y es lo que hago ahora hay que cortar tiritas finas bueno finas sí finas así más o menos os aconsejo eso es muy rico a ver que me veáis hay que ponerlo así y ir dándole vueltas a la masa así que no se una encima de la otra así una encima de la otra y luego lo que hacemos con la mano porque el molde va al horno es ir sellándolo bien para que luego no se despeguen vale le vamos dando así y luego esto va al horno y luego lo rellenaremos vale os hago otro para que lo veáis voy a ponerlo aquí si lo queréis más gordo más gordo o sea cada uno como lo quiera hacer ¿lo ves? a mí me ha salido más gordo de un lado y ahora de otro esto es bueno vamos a poner este ahora y hacemos lo mismo y quedan riquísimos luego lo puedes rellenar de lo que tú quieras de lo que uno quiera yo lo voy a rellenar con palitos de surimi y lo voy a rellenar con atún o sea todo mezcladito se mete dentro del colmo bueno de todas maneras lo iréis viendo porque lo voy a ir haciendo para que vosotros lo veáis vale mirad como queda se aplasta un poquito para que luego no se abra vale bueno ahora voy a dejar un ratito a todo rato lo mismo voy a dejar un ratito porque voy a cargar un poquito la cámara bueno ya los tengo aquí solamente he podido hacer dos, cuatro, seis porque no tengo más moldes y eso es lo que pasa entonces ahora lo que voy a hacer es ponerle huevo ponerle huevo así todo lo que es el frontal para que se dore un poquito así ahora cuando se hagan esto meteré más bueno tampoco me quedan para mucho mucho más pero bueno si salen seis más pues son doce a ver le vamos haciendo así con el huevo y lo podemos rellenar de lo que queramos no solamente de de cosas saladas sino de dulces también puede ser de dulce y de salado bueno pues lo voy a meter al horno y luego nos vemos bueno pues mira como han quedado veis son huequitos y ahora pues se rellenan yo tengo la mezcla aquí le he puesto pimiento esos de piquillo atún y palitos de surimi ya con una cucharita pequeña y mayonesa que le voy a poner un poquito más con una cucharita pequeña pues se le va rellando con cuidado no se rompa porque es hojald y lo hojald es muy delicado para hacerlo ya la tengo otros poquitos más pero como se han pegado un poquito los moldes pues los estoy poniendo en agua para que se despeguen y ahora hay seis más pero bueno eso ya está la noche vale yo cojo una cucharita chiquita la mezcla y lo voy rellenando ¿ves? lo voy poniendo así poquito a poquito así este se ha roto veis que hay que tener mucho cuidado y si vemos que no cabe pues le vamos dando con él la puntita de la para que entre más así y ahí así y así es como quedan rillitos mirad que monada pone aquí y desde luego os puedo asegurar los he hecho para navidad y son todo un éxito y no tienen nada de complicado porque no tienen nada y queda súper bien así y rellenito y cuando tengáis invitados o para vosotros mismos para lo que sea pues estos conitos veis ¿veis? no lo han quedado vamos a mi hijo la apasiona a mi hija no porque a mi hija no le gusta nunca nada pero mi hijo y a mi y a mi marido nos encantan porque realmente están buenísimos ¿vale? pues ya tenemos otro bueno y ahora sí rellenándolo todos y ya está ya os digo que lo podéis hacer de muchas cosas no solamente de salado ya se ha caído otro trocito ay madre mía bueno pues nada guapísimas sí guapísimos pues ya hemos comido son casi las 5 me parece yo estoy sola ha sido todo solita yo en las 5 y 5 y todavía no tendió la segunda lavadora muy mala muy mala o sea que vamos a tenderla vamos a tenderla se está poniendo como para llover como ayer pasó esperad mira dejo la cámara aquí así me ve mejor ayer se puso ya os dije que había estado lloviendo toda la tarde y por la mañana también llovió y hoy está igual esto lo voy a dejar de aquí porque es un cojín ese sé que hay y y nada mi hija ha salido de la piscina yo no sé vámonos esperad dios mío peripecias esperad que lo voy a coger de la otra mano porque yo con esta mano todavía lo tiraré todo vale pues venga vámonos ya voy con la ropa ya saqué la otra que tenía la he doblado ya según la voy sacando la voy doblando y la voy a poner ya porque yo no sé pero me da la sensación que va a llover bueno voy a tenderla y luego vuelvo ¿qué os dije yo? iba a llover ¿no? pues ya está lloviendo ha sido tender la ropa y ponerse a llover efectivamente Ana muy bien ¿qué os iba a decir yo? se me cayó una mariposa ya lo visteis sobre todo ya que os enseñé y hoy limpiando se me ha caído la otra entonces lo voy a poner aquí porque las voy a pegar ¡ay! ¡una madre que parió! quédate ahí hombre quédate ahí ahora voy a calentar la silicona un poquito para poner las mariposas porque si no andan rotando por todos los sitios de mi casa y le he quitado un poquito de pegamento que había mirad que bonitas son es esta y esta es lila son preciosas pasa que esta está un poco chuchurrida pero están bonitas a mí me gustan a mí es que la decoración me encanta la decoración de las casas me encanta decoradora un besito preciosa mi decoradora que tengo una decoradora ahí más guapa madre mía me dijo que cualquier cosa que necesitara se lo dijera ¡ay! madre mía a mí es que me encanta la decoración me encanta lógicamente no soy una profesional ni mucho menos pero la decoración o sea para mi casa y todo eso a mí me gusta muchísimo me encanta entonces siempre que puedo pues me gusta combinar colores y todo eso ya sabéis vosotras vale así un buen cachito de esperad que pero ahora pero ahí casi lo veis como lo pego lo voy a pegar aquí ahí esperad que ahora no veis porque tengo yo el dedo ahí ¿veis? ahora cuando se seque un poco abriré un poquito las alas y ahora voy a pegar la otra ¿dónde está? aquí pego la otra y nos vamos para allá mirad la voy a pegar aquí esperad que veáis vosotras es que veis la mano mía ahora porque a ver mirad ¿veis? se pega una ahí y otra aquí esta hora la retocaré un poquito porque está un poquito un poquito así así bueno pues me estoy tomando un café aquí en el comedor me lo he traído para acá y me he comido unas galletitas de la que hice el otro día y unas de avena y coco que todavía me quedan como veis tengo la cámara de aquí topino buenísimas las galletas de avena y coco hacerlas esperad que tengo algo aquí ya sabéis que las se las aprendí a hacer a la chica Julia de canal ¿cómo es? su canal es Corazones Mágicos Vlogs un besito Julia preciosa ella hace está haciendo unas tartas está haciendo unas tartas que eso son vamos de esas tartas que salen ahí en la tele unas tartas buenísimas está aprendiendo la verdad que tiene una manosa mujer para las tartas y para los pasteles y para todas esas cosas pero un 10 Julia un 10 o sea que ese es su canal Corazón Mágico Vlogs hace vídeos cada viernes yo últimamente voy un poquito atrasada con sus vídeos pero lo sigo viendo o sea no tengas duda que lo sigo viendo lo que pasa es que voy un poquito atrasada porque no tengo mucho tiempo mmm que bueno café chicas que bueno pues bueno de ella aprendí a hacer las galletas esas como los coquitos bueno los coquitos yo hace años los había hecho pero los hizo ella y y me animé y los volví a hacer y me encantan buenísimos o sea que os recomiendo su canal porque hace muchas cosas y muchas cosas ricas y nada que deciros más ah estoy viendo la tele me he puesto un ratito la tele me he puesto a ver mi hotel favorito un programa que de estos americanos que dan de los hoteles favoritos o no sé qué me he puesto a verlo y nada y por aquí tranquilita tomando mi café ya ha parado de llover parece y eso chicas estoy por aquí he estado viendo unos vídeos y todo eso y os quería enseñar una cosa mirad lo que me he puesto a ver si lo puedo enseñar un gatito espera no sé si se ve bien bueno más o menos me compré unas pegatinas en aliexpress me han ido llegando espera a ver que yo lo enseñe bien bueno estos estos son como unas unas blonditas para las uñas mirad que bonitas cuestan nada y menos me costaban 15 céntimos 8 céntimos algunas y vienen así mirad que bonitas son y llevan como unos brillantitos yo no sé no como el móvil el móvil es un no vivir mi móvil vale y luego me pedí la de los gatitos que es esta mirad que mona y cuesta yo os digo muy muy baratitos y la última que me ha llegado ha sido esta que es de labiales mirad con besitos rojos con gafitas unos labios mirad que bonitos y cuestan muy muy baratitos muy baratitos cuestan bueno pues voy a ver si veo alguna cosita en la tele me trae un paquetito de pipas y me las voy a comer mirad que tranquilita estoy subiendo el vídeo el vídeo lo tenéis subiendo pero todavía no se ha subido del todo queda un poquito o sea que voy a poner a comer un poquito de pipas y luego nos vemos bueno pues estoy doblando una ropita que la ve al mediodía ya viste cuando entendí bueno viste no sé si viste y ahora estoy doblando me pongo aquí en la mesa porque es más mejor más ancho y las camisetas y todo esto pues las doblo aquí así estoy viendo la tele estoy viendo un programa que están dando de bolsos y de de ropa y todo eso y nada entretenida aquí he estado comiendo pipas así y nada pasando el día tranquila vale pues ya he doblado estas tres espera que os pongo es que esto es un rostón ¿verdad? espera así para mí eso es bueno pues nada estoy aquí en el comedor estoy doblando ropa he doblado toda esa poquita que tengo ahí y me quedan un una poquita más que doblar el vídeo ya lo tenéis subido o sea ya está subido allí y ahí va un ratito llevará casi una hora y nada me voy a seguir con mi ropa bueno pues le voy a hacer la cama a mi hija porque esta mañana le saqué las sábanas acordáis que os dije y le voy a hacer la cama a ella le gusta todavía dormir con nórdico cosa que tiene postulado aquí no sé si estáis viendo yo creo que sí ¿no? sí bueno pues le voy a poner sus sabanitas y le hago su camita ay si se le ha gustado es que la sábana qué tonta yo qué tonta yo así sí así le voy a poner unas sábanas que a ella le gusta mucho que le gustan mucho que son de París ahora les la enseño las camas son altas son complicadas de hacer yo le gusta dormir con su nórdico pues nada habrá que dejarla ¿veis bien? sí ¿no? tengo aquí las sábanas ahora cuando las tenga estiradas me enseño se las compré en primal para una navidad ahora ya está navidad no la anterior me parece que fue que ya todos como yo todos los que hace una compañía le encanta y nada se la compré voy a poner esto bien para que pueda poner el nórdico a ver ya no sé cómo puede dormir con el nórdico que hace la calor yo no sé si me estaréis viendo yo creo que sí ¿no? esperan un momento es que no me fío de que no me estáis viendo si acaso voy a poner un poquito alto esto para que me veáis mejor esperar ¿eh? ahí ahora yo creo ahora yo creo que me veis mejor ahora yo creo que sí ahí bueno pues eso a ver si encuentro el pico es donde está aquí bueno pues ya está el piquito ahí ya está la coloco esta y mañana tocan los nuestros todo es un cambio de sábana de nuestros así bueno pues ahora ya le pongo los corchetes y trabajo medio realizado así 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 ya les enseñaré el dibujo tan bonito que tiene el nórdico es precioso es precioso mirad mira que bonito no se me vaya a caer la cámara mira que bonito es preciosísimo tiene una como una una farola antigua un puente la torre y es precioso 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 a ver vale pues ahora se lo voy a remeter por aquí y ya está las camas no me gustan nada aquí no queda muy muy metido bueno yo se lo meto ahora bien así y ya está para que no se le vaya a salir vale ya está ya le pongo su almohada antes tenía mis muñecos aquí cada vez que hacía el cama me volvía loca con los muñecos y la almohada es igual ¿de dónde está esto? uy ah no me no me no me no me no me no me Bueno, pues ya está la habitación recogida Mirad cómo ha quedado He puesto su cojín ahí, su camita Bueno, pues ya me voy a despedir el vlog de hoy Yo creo que os habrá gustado el vlog Ya me lo contaréis en comentarios Y son las 11 y 20 Ya ha venido mi marido Ha venido casi a las 10 y media de la noche Desde las 6 de la mañana que se fue O sea, que he estado todo el día solido Bueno, todo el día no, por la mañana Sube con mis hijos y por la tarde mis hijos se fueron Cada uno para un lado y yo me quedo aquí en casa Estaba viendo la tele, he estado doblando ropa Bueno, ya habéis visto más o menos lo que he hecho Y nada, mañana os tengo una cosa Que no os voy a decir Mañana tengo una cosa especial que hacer por la tarde Lo haré por la tarde Os voy a llevar a un sitio conmigo O sea, que os venís conmigo mañana por la tarde Y os voy a enseñar una cosa que hace tiempo que ya enseñaros Pero un día por otro, un día por otro no he podido Y mañana os voy a enseñar Bueno, pues aquí despido el vlog Espero que os haya gustado Ya sabéis, deditos arriba, suscribís al canal Hay una chica que me ha pedido el canal del otro El canal del otro Me ha pedido el nombre del otro canal De mi canal principal Yo tengo otro canal Para las chicas que no lo sepáis Tengo otro canal que se llama Ana Alonso Pérez Y es de compra semanal Productos acabados Manualidades Recetas de cocina ¿Qué más tengo? Bueno, tengo muchas cositas, ¿vale? Y tengo muchísimos vídeos Muchísimos, muchísimos Porque este verano, este agosto Hará tres años que tengo el otro canal Productos jabón Tengo muchísimas cosas O sea, que irse para aquel canal Suscribirse Darle a like también Y hablarás como os gusta Esos vídeos son muy, muy entretenidos O sea que Lo dejo dicho Para la chica que quería saberlo De todas maneras Se lo he escrito en un mensaje Porque ella me lo ha preguntado Y yo se lo he escrito en un mensaje Ana Alonso El otro canal Canal variado, ¿vale? De tags, compras, de todo Bueno, pues os mando un besito fuerte Y nos vemos mañana Hasta mañana